Amiguis, contesta. No, amiguis. ¿Por qué, amiguis? Porque es el papuchis. ¿Y por qué no le contestas si es el papuchis? Porque es un sinvergüenza igual que todos los hombres y no le hagas. ¿Qué te hizo, amiguis? Ay, amiguis, es que soy una mujer tan sufrida, amiguis. ¿Por qué, amiguis, si el papuchis es lo máximo? ¿Qué te hizo, amiguis? Para una mujer como tú, poco alcanzativa puede ser lo máximo, pero una mujer como yo merece todo en esta vida. No, amiguis, él se porta bien contigo, amiguis. ¿Qué te hizo ahora el papuchis? Se fue todo el fin de semana, amiguis. Todo el fin de semana con sus amigotes a la playa. ¿En serio, amiguis? ¿Y por qué no te llevó? No sé por qué no me llevó. Él dice que porque iban sus amigos nada más. Y porque una mujer no podía andar ahí en el grupo. Pero no, amiguis. Yo estoy casi, casi 100% segura que ahí andaba más de una de esas mujeres. Tenés razón, amiguis. No le contestes. Es más, ignóralo y no le hables en toda la semana. Se lo merece porque a una mujer la tienen que llevar. A donde sea que el papuchis salga, nos tienen que llevar. Ay, pero no creas, porque la vida imposible sí se la hice, amiguis. Yo le llamaba a cada minuto porque sea quien sea con la que hayan estado ahí, no le di chance. Que vea, amiguis, con la que andaba, tiene que saber que tiene su novia, amiguis. Pero, amiguis, a partir de este momento lo voy a hacer mi esclavo porque yo no le voy a estar hablando absolutamente nada. Pero es que va a haber porque ahorita tiene la ley del hielo. Que te ruegue, amiguis, si lo merece. Mira, otra vez me está hablando y no le voy a contestar. Van más de 15 minutos que no me he llamado. Amiguis, ¿y si mejor le llamo a la otra, amiguis? Mejor si le llamo, ¿verdad? Estolquéalo, amiguis. Revisale el Instagram, el Facebook, el Twitter y el Snapchat. En el Snapchat ha de tener qué anda haciendo, amiguis. Su última conexión fue hace dos minutos. Y a mí en 15 minutos no me hablaba. ¿Será que mejor llamar? Y vos, ¿qué pensás que no me has llamado? Por eso mismo, porque estoy enojada, me tenés que estar hablando. ¿Qué le dije a mí? Está bien, amiguis, se lo merece. Se ha portado muy mal el papuchis. Y es que vas a ver cómo le topo la tarjeta toda esta semana. Cuando te encuentras con alguien.